Perfecto. ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine en unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre y la competencia. Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato. En cualquier caso, Fontaine está muerto. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Splithers! ¡El otro día me llamó Trampo Team! ¡A mí! ¡A Rey Lerner! Dice que se metieron problemas y está pasando plasmidos especiales a sus mejores chicos. Es un amor, pero, chico... Me he deprecado a salir de tres por todos lados y se me ha descolorido la piel. Como cuando alguien está a punto de perder una extremidad y no voy abasto con la ropa. Odio preguntarlo, pero... ¿Esto le está sufriendo a todo el mundo? ¿Qué ha pasado el otro? ¡Tabias de ser! ¿Cómo se sentieron? ¿Qué ha pasado el otro? ¡No, no lo tengo! ¡Se ha pasado el otro lado! ¡No, no lo tengo! ¡Mira, no! ¡Ya, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿No, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no. 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 Dice que se me tiran problemas y está pasando plásticos especiales a sus mejores chicos. Es un honor, pero, chico, me he dedicado a salir de pez por todos lados y se me ha descolorido la piel. Como cuando alguien está a punto de perder una extremidad y no doy abasto con la ropa. Odio preguntarlo, pero esto le está sufriendo a todo el mundo. No, 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 no. Nadie toma un sorbo hasta que yo lo diga. Mira, mira, hay splitters. ¿Dónde te has metido? ¡Tu racha de suerte se ha acabado! ¡Inaceptable! ¡Tú eres mucho más que eso! ¡Sacorda ella! Obviamente muchos van contra nosotros, pero no tengo miedo. ¡Una! ¡He tenido mucha paciencia contigo! ¿Cuál es la gran idea? ¡Aquíla a tu antiguo yo! ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¡Prepárate para la... ¡No estás tan cerca! ¡Vuelve! ¡Vamos a superar esto! ¡Juntos! ¡Inaceptable! ¡Tú eres mucho más que eso! ¡Oh! ¡No! 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 Señor DeWitt Ayúdame con esta cerradura ¿Acaso has olvidado a qué hemos venido? Todo tuyo Ese hijo de perra se ha bebido todas las botellas de anciano invernal Creo que puedo ayudar Caray ¿Qué ha sido eso? Es un nuevo plásmido Me permite traer cosas que pueden existir, pero no existen No estoy seguro de entenderlo ¿Cómo se llama? Desgarro ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica comparta todos sus secretos, ¿verdad? ¿Qué? Freeze your enemies Shatter them into a thousand pieces ¡Gracias! ¡Gracias! Si una crisis deben estirparse con un tumor que se extiende antes de que sea tarde. Por ahí. ¿Los ves? Muy bien. Ya sé que tú eres la clienta y eso, pero ya hemos ido muy lejos sin apenas respuestas. Lo que haga aquí no te incumbe. Considera que soy un medio para lograr un fin. ¿Y por qué me da que me la están jugando? Te lo he dicho. Estoy en cobros. Hay una cuenta vencida. Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla. No tiene mucho sentido, la verdad. Si no te gusta lo acordado, se vuelve por ahí. ¿Un lugar? ¿Estás viendo eso? Parece una entrada a otro tiempo y lugar. Sí, Freddy. Pero no hay nada de lo que preocuparse. ¿Seguro? Feliz Hortus. ¡Buenos mujeres y 무엇 siausión, forte! ¡Me kasih un poco y tengo otra parte... Suelen que lo encontramos pronto en cuanto a ser lástima. ¡Hey, ese! ¡Te vesInstitut! ¡La T ¡Suscríbete al canal! ¡Lo importante es la trayectoria de uno! ¡Agnes! ¡No me pases llamadas! ¡Oye! ¡La señorita no acepta llamadas de pretendientes! ¡Ajoder! ¡Lárgate, ¿quieres? ¡Cariño! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es cuanto me queda! ¡Soy de los que recargan muy rápido! ¡Ya verás! ¡Soy de los que recargan! ¡Soy de los que recargan! ¡No me quedan! ¡Ajoder! ¡Soy de los que recargan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diez minutos! ¡Nadie se acordará de él! ¿Ya? ¡Ya voy! La mayor mentira jamás creada. ¿Cuál es la obscenidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¿La esclavitud? ¿El holocausto? ¿Y alguna? ¡No! ¡Es el instrumento sobre el cual se erige tanta perversidad! ¡El altruismo! ¡Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo, recurren a su altruismo! ¡No te preocupes de tus propias necesidades, dicen! ¡Piensa en las necesidades de... de quien sea! ¡Del Estado! ¡Mobres! ¡Del Ejército! ¡Del Rey! ¡De Dios! ¡Listo! ¡Y la... ¡Lista contigo! ¿Cuántas catástrofes empezaron con las palabras? ¡Piensa en... ¡Mismo! ¡Ábrelo! ¡Listo! La gente del rey y la patria, los que encienden la antorcha de la destrucción, es esta gran inversión, esta antigua mentira, lo que ha encadenado a la humanidad a un interminable ciclo de culpa. ¡Vamos! ¡Estás herido de Wither! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Gracias! Él es a mi. Por supuesto. No. ...desde hace unos... ...15 años. Hice algunos bolos, pero... ¡Sólo estáis celosos de mí! ¡Necesito tiempo! ¡No! ¡Recargar! ¡Yo no vendería esto! ¡Y aquí te está servido! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡No! ¡Todo el mundo recibe una segunda oportunidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡No! 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 Bien. Bien. Las balas de las ametralladoras no te van a rebotar. Solo cogiendo, nunca dando nada a cambio. Mira, ahí. No significaba nada. No tenemos tanto derecho a todo como creemos. Aquí, tú. Ven. Ah, te olvidé. Tío. Si Sally no es tu hija, ¿qué representa para ti? ¿Por qué arriesgarte por ella? ¿Esto es parte del trabajo? No me debes explicaciones. Es una huérfana más. Tras caer Fontaine, la ciudad estaba plagada de ellos. ¿Y? No sé. ¿Puedes tú explicar todas las estupideces que has cometido? Empezó a hacerse ver. Parecía enferma. Fue culpa mía dar de comer a la mocosa. Debería haber sabido que nunca se iría. ¿Y cómo la perdiste? Eso no te importa. Por 빠뜻... El dama en azúcar ya estábamos… …a la importante no es no es el exterior... Debería haber sabido a esa menta. No agarr 집. Por´le. Eso no. Tempo vá忙 a la顯ar. Lo asi sera y hacemos más parte de la casa. Me voy a conseguir un viaje. Además de eso iba aphrase un par de έmic. Estamos furios acá, por ella es última. No me interesa entrar en el club de lectura de Andrew Ryan, tienes razón. Son solo otro grupo de fanáticos con otro grupo de libros. Juego. ¿Qué? Me has preguntado cómo perdí a Sally. Yo juego. La llevé a donde no deben estar los niños. Iba ganando. En un lugar así, no debes dejar a un crío sin vigilancia. Pero lo hiciste. Sí, y aquí estamos. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué te importa ella a ti? Me interesa que volváis a estar juntos. ¿No es suficiente motivo? Esperemos que Cohen fuera sincero cuando dijo que aquí encontraríamos a Sally. Prefiero no imaginar qué harían con una cría en un lugar así. Cohen está a medio camino de Splizerlandia. Pensaría que meter a una chica en prisión es arte supremo. Cuanto antes la encontremos, mejor. ¡Sally! ¡Sal de ahí! Papá tiene muchos planes para ti. Y ahora sal. ¡Túmate la medicina! ¡Sally! ¡Sal de ahí! No consigo verla. ¿Qué haces? Es un plano del sistema de ventilación. Muestra más respiraderos como estos, ¿eh? Electrónica, la cafetería, devoluciones, exposición de electrodomésticos y la librería. Si está ahí dentro, solo hay seis respiraderos por los que puede salir. Y ahora cinco. Los respiraderos se conectan con el sistema de calefacción. Si los cerramos y la encendemos, tendrá que salir por la salida de humos central. Es la única manera. ¿Acaso quieres quemarla viva? No, solo acalorarla para hacerla salir. No podemos hacer eso. O lo hacemos nosotros. O la va a encontrar un splitter. Muy bien. ¿Y los demás respiraderos? Ahí delante. No podemos hacer eso. ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Claro. Listo. Ahí. Hay problemas. Vamos, cariño. El viejo Mickey quiere espachurrarte un poco. No querrás decepcionar a tu anciano tío. ¿Verdad? ¡Sal de ahí! No es justo que te guardes ese Adam tan rico en el estómago. ¡No es justo que te guardes ese Adam tan rico en el estómago! ¡Calla, idiota! Se entrará por la miel, no por la hiel. Están buscando más. ¡Calla, esto es rápido! ¿Ves el respiradero? Ahí. ¿Con qué el horno del futuro, eh? El chico cogió el maldito microondas anoche y empezó a probarlo con todo. Manzanas, nubes de azúcar, cucharas. Se lo pasó bomba hasta que el pequinés de mi mujer se cruzó por medio. Y por algún motivo la parienta la ha tomado conmigo. Bueno, he guardado bajo llave ese maldito trasto. No debo olvidar el código. Es 3958. Dos minutos. ¿Y ahora por dónde? No debo olvidar el trasto. ¡Vad a la boca! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señor! Lo siento, cariño. Llevo todo este turno sin dar abasto. ¡Vaya, qué bien se te ve! ¡A los dos! ¡Muchas gracias, señor! ¿Amigas? Pues claro, tiene amigas. Pero yo siempre voy primero. Mejor que no te juntes con ella. No es más que un potorro con patas. ¿Y ahora qué se supone que voy a hacer? Con cuidado. No parecen amigables. ¡Muchas gracias, señor! Para asegurarte. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Adelante! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¿Qué es eso de ahí? Es un microondas. Nunca he sabido si lo han diseñado para asar pavos o splicers. La puerta debe de tener una cerradura con código. No hay manera de entrar ahí sin saberlo. Hay millones de bacterias en cada gota de saliva. Se habrá cepillado los dientes y se ha tocado el pomo de una puerta y se ha llevado los dedos a los labios. Había esperado ese beso durante semanas y lo eché a perder. ¿Qué es eso de ahí? ¿No fijas que no me recorres? ¿Qué es eso de ahí? ¡Ajá! 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 ¡Polición! ¡Cógela! ¡Vale, toma! Eso servirá Levanta ¿Por qué siempre eres el número uno y yo siempre me quedaré con? Lo único que podía pensar... Es un microondas. Nunca he sabido si lo han diseñado para asar pavos o splizers. La puerta debe de tener una cerradura con código. No hay manera de entrar ahí sin saberlo. Había esperado ese beso durante semanas y lo eché a perder. Perfecciones se primerán contra ti en una crisis. Deben estirparse como un futuro. ¡Polición! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡La he fallado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ha encontrado munición! ¡Yere! ¡Estoy bien! ¡Bienvenido a la ciudad! ¡Gracias por ver!